Hola amigos, muy buenas tardes, la verdad que estamos preocupados porque a doña Cristina pues sigue peor todavía, la verdad que todavía le duele su corazón y pues todavía le duele a doña Cristina Sí, no aguanta el corazón y la cabeza, duele la cabeza Hijo de la valla Entonces, pues ya buscamos qué hacer ya con el dinero para llevarlo al médico Sí, igual yo puse mi grano de arena ahí, pues ya ajustamos un poco de dinero porque esta vez sí, pues le sigue igual La vez pasada nosotros pensamos de que era así algo normal, solo pastillas y algo y se le pasó Y que sí que esto sigue, entonces hoy sí hay que llevarlo con el médico y a ver qué tratamiento le dan Porque eso sí no es un juego, imagínense, ahí sí que se nos va la mamita, se nos puso mal Entonces, ahí sí que está peor, ahí sí que primero Dios, todo va a salir bien, entonces nos vamos Vámonos ¿Sí? ¿Me ayudan aquí? Ayuden ahí Llévate el alcohol ¿Pueden ahí los tres? ¿Van? Bien, va Bien, despacio, de todas maneras, ahí sí que primero Dios, todo bien Sí hombre, se lastimó todo el pie Vámonos Es cierto, entonces ahí sí de que buscamos qué hacer y pues esta cosa sí es preocupado y pues no es un juego Muchas personas están diciendo de que Sí, esto sí no es nada de eso, de que vayan a pensar ahí las personas de que es actado No, esto sí es vida real, entonces lo vamos a llevar aquí en el asiento de atrás Abría el asiento de atrás Eso, entonces Bueno, entonces la verdad que ahí, ahí sí que primero Dios, todo nos va a ir bien Si vos estás aquí, ven, aquí al lado de enfrente y Marlin que se vaya ahí Mateo, andate adentro de aquel lado con doña Cristina Ah, sí, soy mi tío, va, sí, va, que se vaya de aquella esquina donde está Chepe No me quedo porque yo no traje pantalón, calzonete traje No importa Ajá, andate en la palangada Sí, 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 Teo y Chepe, sí Yo cae atrás, trae a la casa de nosotros Ahí abajo, yo Pégase más a la Cristina porque ahí va a ir la margen, a la par, sube Despacio, déjame, subete ahí, pilas, vámonos Entonces tené yo, ahí sí que les vamos a ir despacio, primero Dios Sí Voy a cerrar ya ¿Para dónde me voy yo? Voy a mover detrás, adelante Adelante, yo voy Vaya Ay, ya, ahorita ya, es que nos vamos a ir, ya que mi mamá estaba un poco, se puso delicada Sí Madre, la llave de la moto ahí estaba, el corazón es lo que Sí, la cabeza, el corazón aguanta El que le está palpitando No sé si la presión se me subió o se me bajó, pero a ver Ahí primero Dios, todo Allá el doctor me va a examinar Sí Vámonos, Eddie Allá le van a decir en qué contestación está Decirle a Kevin que se bajen así del asiento porque da miedo Vámonos, decíle a Marlin que se sienten así por favor porque Sienten abajo Sienten abajo Ahí está Los siéntense ahí Sí, porque da miedo Entonces ahí sí que se me va a dar Dios ¿Qué es lo que le duele ver? La cabeza en aguanta y el corazón aquí Aguanta Todavía no ha vuelto bien bien su cuerpo Siempre se me pasa luego, pero ahorita siento que no Sí, y es mejor, hay que llevarlo porque No queremos que nada le pase más porque imagínense Allá el doctor le va a decir qué es lo que le va a dar, le va a recetar Sí, para que se calme ese dolor ¿Qué es cierto? ¿Y qué es lo que tiene en realidad? Allá se va a ver como va a ser examinado Sí Hay un doctor donde había ido anteriormente a la de Cristina Sí Vaya Hay que llevarlo ahí al mismo ¿Cómo se llama ese? Se llama Fausto ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama Fausto? Y ahorita ya nos fuimos Ahí sí que primero Primero Dios, todo va a salir bien Entonces hay que Esto es de ahí, hay que ponerlo en la mano de Dios Imagínate una enfermedad, no es cualquier cosa Es cierto, entonces ahí sí teníamos que reunirnos todos Sí Para hacer esto porque eso sí no es un juego No es fuego, entonces ya esto ya es cosa seria Entonces sí hay que preocuparse uno Porque imagínate, esto puede pasar a cosas peores Sí Entonces ya ahí te vas con cuidado ahí Sí, despacio, papá Sí, entonces sí Primero Dios, todo va a salir ¿Qué tal? ¿Cómo sigue aquí? ¿Les duele poco? Sí, no aguanto la cabeza Hijo La cabeza Ya cayó de frente Ya tardó, ya dejamos como 20 minutos Hamos de ahí y no Ay Dios, ya Y no le podemos dar nada Porque imagínate es No, es mejor llevarla Porque imagínate ya el doctor ya Él sabe todo lo que Es cierto Uno no sabe que medicina le puede dar Puede así a tientas No sé No De repente lo empeoramos ¿Cómo es el corazón? Es cierto Mejor El doctor ya sabe Ya sabe Ya el doctor ya sabe De la presión Del corazón Y todo eso El doctor sabe Mamá Eso ya Los doctores son especiales Ella examina Y le dice Que lo que tiene Y le da el medicamento ¿Qué es? ¿Adecuado? Es cierto Entonces Sí, es mejor Es una buena Para llevarlo Ahí al doctor Porque imagínate ya Se nos puede empeorar A mi mamá Pero ahí podemos ver Que es lo que tiene Porque no podemos adivinar Es esto Es el otro Demolestos Demolestos Y ya analizando Estamos Lo que se iba a hacer Y cuando Un solo cayó Ayaba Chivo Si A mi Si me gustó Porque Si vieras Y eso Es peor Es peor Ha sido peor Puchigas Y en veces En plata Y en plata Cuando Pum Cae un solo Y Y es algo preocupante La verdad Que nos preocupa A nosotros Porque Aquí en una de esas Y el doctor Ha dicho Nos ha dicho Claro ¿Qué ha dicho yo? Que Que es de preocuparnos Va a haber un día Que se le va a parar Eso Y yo una vez Se queda Mejor ahorita Gracias a Dios Este Nos vamos Hay que sacarnos Hay que irnos Hay que irnos Porque Primero Dios Todo va a salir bien Va a salir bien Y pues Si Ya aquí pues Ya agarramos la recta Entonces Con cuidadito En nombre de Dios Todo bien Nos vamos Porque No podemos esperar más Porque antes Que lamentamos Después Si Imagínate Es así que Primero Dios Aunque sea Vaya que ahí Unos familiares Nos echaron la mano También Pero Lo primero es la salud Entonces ya después Se va a ver Que se hace Primero Lo que queremos ver Es ver a Nuestra mamita ahí Sanita Porque es lo primero Imagínate ya que Se nos enferma Ya a estos serios daños Ya Enfermedad ya más grave Ya es más preocupante Que ahorita Que ahorita Que se puede hacer algo Hay que hacer Hay que luchar Mientras se pueda Entonces ya después Se hace Mira que se hace Pero Les duele bastante Mamá Si Lo que pasa Que es el corazón Va a dar su remedio Va a ver que va a estar bien Mañana La medicina Pues es rápido Si es rápido Ajá Ya va a estar De nuevo Y ya llevaba ratito Ratito Va a recuperar pronto De salud Porque Creo que es el pescito Que a ella Le atacan A veces Como una gordura Que se le gusta Ahí en el corazón Dijo el doctor La vez pasada Si Así dijo Por eso No circula Ya bien La sangre Híjole A ver Que nos dice A ver Que nos dice El doctor Ahora Ay dios Nosotros Pensamos Que le iba a pasar Rápido Nosotros Pensamos Que era otra vez Un desmayamiento Rápido Pasajero Pero Ella se sigue quejando De su dolor de cabeza Y del corazón Y eso es más peligroso Porque sigue quejándose Del corazón El corazón Es el que le duele Como no circula bien La sangre Así es Ahí vamos Primero Dijo Que es lo que tiene Y le presentan A ella Lo que tiene que tomar Ahorita Pienso Que no No le dejo Preguntar Nada Porque cuando está Con dolor No Ahí dejanla tranquila Porque Se puede esforzar Más Pero no Dejan dormir No Aquí va bien No se ha dormido Si temprano Más que todo Como hoy Aquí estuve No salí De ningún campo Entonces En la mañana Me dijo Que gran sueño Que tengo Pero si te dormiste Es un buen rato Le dije Todavía Todavía Por la mañana Le dije No se Que es lo que tengo Pero yo siento Un gran sueño Todavía Pero como ya Hay que Empezar a trabajar Me dijo Se puso Alistarse Y así Me dijo En la mañana Yo dije Que eso Me estaba Allá Molestando Bueno Si me imagino Que si Bueno Pero menos Dios Todo va a salir Bien Y ya Vamos a estar Ahí Brindándoles Información Cómo va a seguir Mi mamá Entonces ya Le vamos a Cuando vamos Llegando Allá Al doctor Entonces amigos Ahí Cuando vamos Llegando Allá Al médico Ahí Le vamos A estar Dándole Información A usted Entonces Continuamos Allá Con el doctor Entonces Así es Gracias por ver Y ahí Seguiremos Adiós Adiós Adiós